El Domingo de la Higuera El Señor nos quiere decir que Dios nos da a nosotros oportunidades Para que cambiemos nuestra vida, para que demos frutos Porque nadie ha venido a este mundo a ser estéril Todo lo contrario, hemos venido a este mundo a dar frutos A compartir de nuestra vida y de todo lo que nos ha dado Dios Pero el Señor reclama de lo que nos ha dado Quiere que compartamos de lo nuestro con los demás Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da Para producir frutos en abundante Para compartir con los hermanos todo lo que Él nos da Sería doloroso sabiendo que hemos recibido tanto de Dios Y nosotros ser personas estériles como aquella Higuera Hermanos, que el Señor les bendiga a todos Y que tengamos un bonito Domingo Día del Señor